Hola, ¿qué tal amigos del canal OZ Producciones? Aquí estamos de vuelta con nuestro invitado Lucho Moyano, de Bogotá para el Mundo. Salsero, bolerista, merenguero. ¿Cómo dice Luchito? Bueno, algo que haya sonado que enseguida lo van a bailar en casa. Este tema lo grabé con los Alfa 8, fue un gran éxito en el año 92. Dice así. Cuando dos personas se aman o se quieren de verdad, no se deben traicionar jamás. Tú me mataste, me heriste, me abandonaste. Pero tú no supiste darme vida, darme cariño y es por eso que te digo no quiero tu amor. Me mataste, me heriste, me abandonaste y es que tú no supiste darme vida. Pero tú. Seguimos con los Alfa 8. Eso fue idea de aquí, de esta persona. ¡Qué bueno! Con mucha sabrosura. Claro que sí. Ya estaremos hablando, por supuesto, de los Alfa 8, del gran Ricardo Augustos, a quien enviamos un saludo bien especial. Continuamos con Lucho Moyano, pero antes quiero decirles que estamos desde Citosina Records, en la ciudad de Bogotá. El contacto, el 310-564-8561 para sus grabaciones profesionales, musicales. Citosina Records lo encuentra también en Instagram y Facebook. Bueno, Lucho, usted quería ser, o naturalmente, quería seguir su carrera universitaria de músico, de diferentes instrumentos. ¿Se frenó un poco? Porque pues lo acaparó esto de la música definitivamente. Sí, mira que lo lindo es que tú cuando empiezas a trabajar en sí y que se empiezan a dar las cosas, tú sigues estudiando. Claro, yo seguí estudiando mi música, ya siendo padre prácticamente bien joven, pero entonces el complemento fue que tú ya, después del Hotel Tequendama, que yo te comentaba hace un rato y les comentaba a todos los oyentes, de allí yo fui a trabajar un tiempo a unos sitios que en ese entonces era la vida nocturna, se movía mucho en las tabernas, ¿de acuerdo? Claro, claro. Entonces allí hubo una convocatoria, el baterista de la orquesta de allí, del Tequendama, armó un grupo para un sitio que llamaba la Taberna de Sancho, calle 17 con carrera séptima. Ok. Era muy nombrada, era en el centro, era de los mejores sitios que habían allí. Entonces allí me dijo Lucho, pues allí hay disposición para un cantante conguero, o sea que tú hagas los dos trabajos, tocar y cantar. Pues yo la traía a la escuela de allí, gracias a Dios pues con mucho avance, que eso en ese entonces no era muy común, eran pocos los que cantaban y tocaban a la vez. Correcto. Entonces pues afortunadamente y gracias a Dios pues se tuvo esa versatilidad, además pues ya con el desempeño de la música, con su lectura y de esta parte. Entonces ese lapsito de tiempo era como un curso intensivo para los músicos ingresar a orquestas. Era un plus. Exacto, esa es la palabra. Muy bien, entonces allí trabajé como unos dos años, pero entonces yo ya estaba vinculado, ya sabían pues, ah, del Hotel Tequendama, ve el hijo de Moyano. Además con esa referencia del Hotel Tequendama. Exacto, ve el hijo de Moyano, el muchacho donde está. No, y aparte de ser pues usted hijo del gran, el tigre del Guismo de Moyano, Alma Bendita, pues hombre, usted también tenía lo suyo. Sí, claro, pero igual pues tú vas apenas entrando en el argo y en el nivel, en el ambiente y todo esto, entonces fue una transición bien bonita porque pues allí pues yo traía ya el, como decir, el ritmo de la nocturna, ya pues ya tres años trasnocheando, entonces ya el reloj se te convierte pues a una obra mismo, pues ya tú tienes un sistema de vida, de sueño, de relajación, se puede decir que se te altera esa parte. Pero es muy lindo porque pues es parte de tu vida, es parte de tu trabajo, de parte de todo tu desempeño en tu arte. Entonces allí empezamos a tocar allí, empecé a tocar con orquestas locales aquí como los delto universitarios, tocaba con el uno, con el otro. Pues ya en el largo musical ya se decía, vea, ya hay un muchacho que canta y toca percusión, el hijo de Moyano, ¿cómo que? Ah, el muchacho del Tequendama, ok. Entonces allí en el sitio donde trabajaba en la Sancho, pues yo ganaba bueno, entonces no me llamaba mucho la atención ir allí, allá como si no era una orquesta que por ende mi papá me dijo, vean acá, él era mi guía, papi me llamó tal grupo. No, hijo, tranquilo que ahí llegan cosas buenas, entonces hice mi primera grabación a los, ya estando en el Tequendama como a los 18 años, con una orquesta del señor Pedro Ladino. Hice dos canciones en un sencillo, en 45, y uno de esos temas, homenaje a Tumaco y para la región de Nariño. Bueno, decía algo así como, Tumaco mi bello puerto, mi bello puerto del mar, circundado por las olas en un barco tropical. Me acuerdo de la primera grabación que hice yo en mi vida. ¿En qué género? En Curulao. En Curulao. En Curulao. ¿De compositor quién? No, no me acuerdo. Ok, y conserva todavía ese 45, mi querido Luis. Sí, ese lo tengo como una joya porque pues esa fue la primera grabación que yo hice en acetato, en acetato. Entonces fue bien curioso, fue bien lindo. Y boca grande, maestrosa, en canto del mal sureño, inunda con su belleza y con su playa de ensueño. Son regiones de la costa del nariñense. Ah, las dos canciones fueron hechas precisamente allá en Nariño. Lado y lado. Por el reverso, como diría otrora los locutores de las emisoras. Que se colocaba de la extensión en la mitad. Ah, sí, claro. Era un 45. Claro, claro. Fue bien grato eso. Eso era la primera grabación. Allí se sumó. Entonces los títulos eran? Tumaco. 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 A mi Tumaco. A mi Tumaco. Y el otro Boca Grande. Ok, perfecto. Son dos regiones de allí del pacífico nariñense. Pues imagínate. Claro. Y esos vienen siendo himnos. Porque en alguna ocasión fui a tocar a ese lado. Y toqué ese tema en una entrevista también. Y amablemente el locutor también me dijo. Ese tema, ese tema del maestro de un llanero. Sí, cómo no, ese tema lo canté yo. No, eso fue una experiencia bien bonita, ¿no? Porque fue mi primera grabación. Y ese tema lo tienen como para, lo ponen en los colegios, en Tumaco. Es representativo. Como referencias, como referencias culturales. Bien bonito. ¿Su papá lo acompañó en la grabación de esas canciones? Pues él. ¿Y fue grabado en Bogotá? Sí, en Bogotá. Con el maestro Pedro Láin. Entonces allí vino la orquesta La Máxima de Mañungo. Fue con la primera orquesta grande que yo estuve acá en Bogotá. La Máxima de Mañungo. De gran trompetista. Y éramos 16 músicos. Sin cuatro saxos. Formato de las orquestas antiguas. Pero haciendo porro, salsa. Entonces allí fue muy curioso porque cuando fui a tocar allí. Pues a mí la tendencia de lo mío, me ha gustado mucho lo tropical, la salsa, lo bailable. Es que el colombiano lleva eso en el ADL. Sí, sí. Pero fíjate que entre géneras, entre el mismo argón musical, el género que tú, donde vamos, el salsero, el salsero, ¿no? Sí. Pues tú has escuchado tú de todo, pues tú eres versátil para todo. Pero me gusta mucho la salsa. Entonces allí pues entré a esa orquesta haciendo la parte tropical salsera. Ok. Y haciendo bolero y esto. Entonces cuando, no, que vamos a tocar en el Carmen Club o algo así. Entonces, no, toca montar a Pasodobles. Claro. Lucho, pero una pregunta. ¿Ustedes inauguraron la orquesta desde el Vamos o ya venía la máxima de Mayungo? Ya tenía un gran nombre. Oh, ya tenía nombre. En la costa. ¿Qué cantantes pasaron por esta orquesta? Antes de ustedes. Sí. Antes de ustedes, Charlie Cardona, creo que también estuvo allí, ¿no? Charlie estuvo conmigo. Es más, cuando yo me retiré de allí, Charlie entró por mí y yo de allí me fui a la orquesta de los Caribes. Ok. A la orquesta de los Caribes. No alcanzamos a estar en esa ocasión los dos. Mucho más adelante ya estuvimos en los Alfa 8, compartimos con Carlitos Cardona, es mi gran amigo y su papá también cantante. Don Adalberto. Don Adalberto, gran persona. Y músico, ¿eh? Claro, músico y gran persona. Y cantante, muy bueno. Profesor. Ajá. Qué bueno. Sí, claro. Entonces, pues fíjate las generaciones, ¿no? Seguro. Sí, y Carlitos también cantante y entonces allí en la máxima se hizo una temporada muy rica, muy buena porque se fue a la costa bastante, se tocaba mucho en el Jockey Club, en el Club Naval, toda esta cuestión. Entonces, allí, pues ya yo me iba, empecé a hacer grabaciones con el señor Willy Salcedo en CBS, CBS Music. CBS Music. Algo muy importante, Lucho, y antes de hablar un poquito del maestro Willy Salcedo, a quien va nuestro saludo. Claro que sí. Ya ustedes aprendían disciplina musical desde la máxima de Mañungo, su papá también le enseñaba disciplina, esto tiene que ser así, pilas con esto, esto y lo otro, viene uniformeadito, cuide su voz, no es de trasnoche. Claro. Quiero saber un poquito más de eso. Claro, mira que eso es una enseñanza que... Fundamentación. Fundamental, fundamental y que por ende, pues, gracias a Dios uno está vigente y está, pues, con buena salud, bendito Dios y tiene uno, pues, sus regímenes de guía ahora mismo para mis hijos que también son músicos. Claro. Pero entonces todos esos fundamentos que me dio mi papá fueron muy lindos porque cuando a ti te advierten muchas cosas, tú antes de hacerlo tú piensas en tu papá, en tus enseñanzas y más las enseñanzas de casa, eso hasta que uno se muere prácticamente, son enseñanzas que tú respetas. Claro. Y si las llevas por donde son, pues, son tu vida, ¿no? A la vez. Entonces, por ende, en la vida nocturna yo conocí, pues, la noche con mi papá. Claro. Entonces, después de tocar en el Hotel Quendamana, de pronto un sábado, ellos querían hacer su tertulia, entonces íbamos a un sitio que se llamaba El Artístico, el Club Artístico, era en la 24 con Carrera Séptima. Allí se reunían los músicos que venían de todos lados, venía a Lavillos Caracas, entonces llegaban allí y después de tocar, vamos para El Artístico. ¿Por qué? Pues, allí eran unas tertulias de tríos, entonces los señores bien uniformados, era muy de caché. Tú estás con tu señora en un evento y vamos a rematar al artístico, tomarse de pronto un aguardientico y escuchar un buen trío. Entonces, eran 15, 20 tríos allí en escala, los cuales se iban turnando a medida de la clientela y iba ingresando al sitio. Entonces, eran unas enseñanzas tan bonitas que esa vida nocturna era muy sana. ¿Era sano? Era muy sana. Si yo salía del Hotel Quendam a las 3 y llegamos con mi papá cogiendo un taxi a 6 de la mañana, a 5 de la mañana, era muy sano. Tú veías que todo el mundo andaba con sus prendas, sus cosas, la cultura del sitio en sí. La persona podía quedar ahí de pronto así dormidito y al ratito le llamaban su carro, lo ubicaban. Bueno, ese tipo de cosas. Ese tipo de enseñanzas pues a ti te maduran biche, como se dice en algo musical y para todo el mundo. Gente pues que conoce la vida desde muy sardino, entonces tú ves fumar, tú ves esto, tú ves esto. Claro. Entonces tu papá te dice, eso no va a mí, eso no va, eso no va, eso no va. Eso no sirve para nada. Eso daña al artista, daña a la persona, daña al ser humano. Exacto, entonces te da a ti ese gran apoyo, esa gran formación de decir, papi, tú vas a hacer la música, hazla bien y eso no te tiene que incitar para hacer tus cosas. Claro, Lucho, y entender que la música es un arte, una profesión, algo que hay que quererlo, algo que hay que entregarlo con cariño a sus escuchas y el respeto por el público, querido Lucho. Claro que sí. Que eso, yo lo veo en usted y lo veo en muchos artistas. Naturalmente en otros se ha perdido eso, mucha arrogancia, mucha validad, la fama los destruye. Sí, pues fíjate que cuando pasan esas cosas pues hay algo, volvemos a lo mismo, de falta de formación, de esa parte. Porque tú antes de ser músico tienes que ser gente, tienes que ser una persona respetuosa, lo que tú dices con el público, con... Si tú respetas en casa, te respetas fuera de casa y si tú te respetas, a ti te respeta. Eso es recíproco, igual, entonces es tan bonito que tú tengas tu profesión como parte de tu vida porque lo es y así mismo hay que respetarla. Claro que sí. Y tú te respetas, ¿no? Es muy cierto. Porque tú te agredes al estar consumiendo, va, y yo he tocado para cualquier cantidad de músico y cualquier cantidad de ambientes. Seguro. De ambientes, pero de los más... Pesados y livianos. Y de los más livianos. Y en cualquier escenario del mundo, ¿no, Lucho? Es que estamos con un personaje que se ha batido con los grandes músicos y hasta con los de la Fanny, que ya les estaremos contando un poco. Bueno, entonces, de la máxima de Mañungo pasa a Los Caribes y luego a Willy. Ah, ok. Ok. Y los tiempos, por supuesto. ¿Cuánto estuvo en la máxima? ¿Cuánto estuvo en estas dos orquestas siguientes? Bueno, en la máxima estuve dos años. Sí. Pero entrelazado a ello, pues ya lo que te digo, ya se va rotando la voz. ¿Ves, muchachos? El timbre de la voz. Claro, claro, claro. Va tomando nombre. Exacto. Entonces, en alguna ocasión me llaman para hacer un superbailable del año. Sí. Willy Salcedo. Entonces, para hacer superbailable del año, era como el pares a bailar, como el 14 cañonazos, que eran los temas destacados de todo el año, reunidos en un acetato para tú bailarlo en toda la noche. Claro. Increíble. Es que se tocaba así. El pares de nuestra generación. Claro que sí. Todos, el resto de los setentas, en lo que yo recuerdo, y todos los ochentas, se gozaba con esos long plays de tiro largo. Maestro Fruco. Ah, sí. Con el maestro Fruco, aprendió uno a bailar. Ajá. Yo aprendí a bailar. ¿En los setentas? Imagínate. Pues yo ya no en los setentas, pero más adelantico ya tenía los ochentos. Ahí con el maestro Fruco, ahorita mismo la va a ir partícipes de esas imágenes, un concierto que hicimos hace poco. Entonces, allí, el tiempito con la máxima Mañungo, cuando me llama Willy Salcedo. Claro. Y hacemos super bailables del año. Y empiezan a salir cositas de jingles allí, jingles allá. Bienvenido a Estéreo, tú tienes sabor, la emisora de moda. De pronto el jingle fue muy pegado acá en Bogotá. Ok. Ese lo grabé yo. Bueno, entonces empiezan a salir cosas allí. Uy, qué chévere, ¿no? Veo un timbre alto, diferente, brillante, no sé qué. Entonces, pues, gracias a Dios, pues, me dio, pues, esa iluminación, pues, de tener la tesitura y mi color de voz, pues, que me mantiene. Y, bueno, X y Y. Pero, entonces, se riega la bola así por los laditos. Claro. Entonces, estábamos grabando con el señor Willy Salcedo en CBS. Y allí mismo grababa la gran banda caleña. ¿De Jorge Solís? De Jorge Solís. ¿Qué voz? Ah, y un gran señor. Una de las mejores voces de la música tropical colombiana y latinoamericana, sin duda, la de Jorge Solís. Aquí le enviamos un saludo bien especial en Cali. Gran aprecio, gran aprecio. Con el señor compartimos allí, pues, él estaba grande en un estudio, en otro estudio. Entonces, dio la casualidad de que en X momento, pues, hablábamos, conversábamos. Oye, qué bueno. Él es muy entusiasta. Es un gran señor. Es una persona bien querida. Charlamos allí un ratico. La cosa. Ah, qué bueno. Bueno, déjame los datos. No sé qué. Ok. No sabía que en ese entonces iba a salir su percusionista cantante. Él se iba de la orquesta. De la gran banda caleña. Ok. Entonces, el señor Solís me convoca a Bogotá. Me llama desde Cali. Luchito Moyano. Sí, Luz Moyano. ¿Cómo estás? Mira. Mira, amigo. ¿A ti te interesaría de pronto ingresar a mi orquesta? Y la gran banda caleña era la orquesta del suroccidente de Colombia. La mejor orquesta. La mejor. Como con formato de orquesta, ¿no? Sí. Sin ir al género. Es solo salsa. No, no. Tropical, pero tremenda. Entonces, con muy buenas trompetas, muy buenos brillos, muy buenos vientos. Permítame, Lucho. Sí, claro. Vamos a hacer un corte más aquí, por supuesto, para todos nuestros amigos hibernautas del canal OZ Producciones. Estamos en una charla de amigos con Luchito. En la sala. En la sala de la casa de Citosina Records. No olvide hacer sus contactos con Nico Salas, un gran profesional, en el 315-64-85-61. Y búsquelo también en Instagram y Facebook como arroba Citosina Records. Ya regresamos con Lucho Moyano, nuestros artistas colombianos, aquí en el canal OZ Producciones. ¿Qué canción para despedirnos de esta parte, mi querido Lucho? La pasión del fútbol es el gol. Es el fútbol. Es el gol. Cuando la selección volvió al Mundial de Fútbol, ese fue el tema que nos mandó para allá, para arriba, para todo lado. Ese también grabado por este servidor. La canción de Hugo Ortega, claro que sí. Ya regresamos.